la parte que sigue me fascina van a ver el poder de mi súper moto sierra que salga el signo de interrogación creo que es aquí es aquí ahí está ahí está de admiración te quiere salir de ah no mames que esta país está te avisan y ahora sí que agua a morir muéras de malditos adiós no pues no te iban a dejar salir buenas tardes buenas noches saludos cordiales a todos mis queridos amigos bienvenidos a mi canal yo soy el rey gato y este es otro capítulo episodio episodio de days after survival bienvenidos mis queridos amigos estas tierras donde nos gusta matar florecillas sin gastar absolutamente nada más que unos cuchillos arrojadizos y bueno pues espero que les haya gustado el intro del vídeo fue bastante chistoso de hecho me encanta esa parte bendita sea esa motosierra de hecho aquí la traigo esta la pueden conseguir en el área de tubería como el mejor botín bueno pues hablando del tema del vídeo me encuentro aquí en el supermercado como ustedes ya saben para eliminar a florecilla solamente con cuchillos arrojadizos esta es la primera vez que voy a intentar hacer esto ya tengo bien medido a florecilla y bueno pues prácticamente de que dependen los cuchillos lanzadores simplemente 14 piedras y 5 cuerdas sostén el extremo afilado de lejos de ti alza el brazo y lanzalo 9 de daño 55 de durabilidad o sea 55 cuchillitos donde tenemos una distancia de combate bastante baja pero no está aquí sigilo 12.6 de daño y 0.9 de velocidad de disparo en caso de que ese cuchillo se acabe tengo estos cuchillos lanzadores que durarán 21 ya extrañaba hacer vídeos sin daño amigos este la verdad es que me me divertían bastante y bueno pues esto va a ser lo más rentable para eliminar este cuate después les voy a enseñar hacer el supermercado con puros cuchillos arrojadizos si es que esto se puede hay que tener y muy bien en claro hay que tener todo el agua al 100% si tienes la mochila de senderismo la mochila de hidratación la mochila de hidratación pues obviamente te la recomiendo más si quieres comprar la mochila de hidratación después también vamos a hacer un vídeo de mochilas está en equipamiento y el precio es de 649 pesos mexicanos esta utiliza automáticamente el agua que traigas o bueno los aseadores de sed que traigas en tu inventario lo cual es bastante chido para zonas donde hay muchos enemigos no se hable más vamos a matar a florecilla florecilla es el que alguna vez lo de lo denominé como el demo gorgón me están sudando las manos otra vez el que una vez denominé como el demo gorgón es ese cuate que está ahí sale al principio del juego es ese cuate le podemos llegar con un ataque de sigilo ese ese cuatito ese es florecilla está como tipamente blindado pero no es blindado quiere decir que es el jefe del escenario eso que tenga como un tipo blindaje aquí en el en su en su salud quiere decir que es el jefe del escenario así que bueno pues nada más que los controles del juego si dejan mucho que desear la verdad están como muy feos porque de repente el personaje se queda como estático y no quiere como disparar no no es un bug no es este es un tema de optimización de de que los controles queden como más fluidos porque haciendo más no hay por ejemplo ahí es donde lo tengo que atacar no y llame ese otro truquillo por ahí aquí lo traes por acá le voy a estar ahí le volvemos a dar a que pindijada o acá también te lo puedes traer a este tren a este tren a este ve a un poco de la uuuh ve me ibas a atacar y te quedaste como parado nooo se alcanza a salir uuh ah no mames te odio odio el personaje lo odio we lo odio lo odio lo odio we espérate florecilla 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 estás pequeño estás bonito uy 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 florecilla floretilla ahí ve atácalo we o haz que pare ah es que se quita del rango del arma ahí 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 quítate ahora espérate a que pase otra vez lo vuelves a disparar ahí va ahí va ahí va florecilla florecilla como que lo vamos a atacar ah no mira no hizo la no hizo su especial ay wey espérate espérate es lento florecilla pero hay que dejarlo fluir ahí va ahí va ahí va ahí va florecilla ok creo que va a dejar el blooper ah no pero ya lo borre creo igual si sale a la tercera dejaré un blooper para que el video dure algo no pues va a durar ya se va a acabar el cuchillo arrojadicho arrojadicho tío quítate wey quítate 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 es que si se lo acaba el wey se queda como como que se queda parado el personaje entonces eso también puntos menos al puntos menos al favor del juego eso si no me gusta no mames wey ah no me pegó florecilla venga pégale wey dispárale carnal espérate que venga ve 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 quédate parado wey quítate wey hay otro hay otro otro vientos espérate deja que venga deja que venga florecilla viene florecilla es el que tiene que venir ahi va ahi va ahi va florecilla dura un poco el wey eh porque tiene un chingo de vida tres plomazos de una pistola y ya esta fuera wey ya esta lleno de sangre el pobrecito tantos piches cuchillazos que recibió en la cabeza señores se vive la intensidad del fútbol otra vez wey en days after survival que vendría siendo das quítate wey espérate deja que venga quédate hacia el otro lado va a venir otra vez florecilla sirven muy bien estos autos o estas cosas incluso hasta con los georgis te los llevas por acá o los georgias otro pichu cuchillazo viene hacia el otro lado quédate viendo también el mapa mapa mapudo cuidado 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 por ahí le va otra vez pum hasta dos mijote reventé ya le queda poco yo ya voy a la mitad de sed le queda poquito de vida unos 20 disparos más si se lleva ese wey se lleva se lleva unas unas piedras lanzadoras de mínimo se lleva unas piedras otra vez voy a volver a dar la vuelta cámara florecilla camarón gasto especial ya no tarda en hacerlo es que es más o menos cuando te acercas a él que es cuando lo hace es como marf como el marf pero a la décima potencia porque este wey si pega eh aunque traigas buena armadura si pega chido o sea de plano no es un una opción hacerlo cuerpo a cuerpo te va a hacer papá papá papilla no y dejen que vean al oso wey ese wey está bien cabrón el osito bimbo está más loco wey el osito el osito ya le quedan 12 disparos 13 wey porque tiene ahí un piquito de vida sí como 13 10 disparos o 10 lanzadoras 10 lanzadores ahí va ya casi queda florecilla pobrecito florecita quítate de a 2 papu ya te agarre el rollo si nada mas es agarrarle donde a los jefes o a los enemigos el único que si todavía me causa conflicto es Giorgia es Giorgia es Giorgia Giorgia uno mas un disparo mas y ya se murió uno mas y ya se fue dos mas mínimo adios ah sobrevivió el desgraciado ya para que se rompan estos cuchillos y ahí esta amigos plantilla sin daño y solo con cuchillos arrojadizos sin curarse uuuu ahí esta amigos lo acabamos de lograr uuuu empece con 66 de vida terminé con 66 de vida 39 de Zed si fueron 70 60 disparos 61 disparos uuuu si mas o menos fueron 61 disparos ya no se que decir ya tenia mucho que no hacia un video de algún jefe sin daño asi que por favor revienten esas manitas arriba este es el modo mas economico de llevarse a plantilla de otro modo ya no hay ya no conozco otro solo traete unas buenas botas y bueno por otro lado este pues bueno dejen sus comentarios al final ustedes tienen la ultima palabra o si se les hace muy tedioso tambien puede ser pero pues esto es lo mas economico asi que bueno espero que te haya gustado este video amigo hermano compañero del alma compañera compañere lo que sea yo soy el rey gato se te quiere se te estima muchas gracias por ver este video hasta la próxima bueno en este video no olvides compartirlo suscribirte al canal y darle un like en la pantalla te aparecerá un botón de suscripción para que corras a suscribirte te aparecerá el video mas reciente que he subido una selección por youtube de uno de los mejores videos que puedes ver en este momento y la lista de reproducción de los del tema o del juego a continuación muchas gracias por ver este video y no olvides suscribirte al canal